Bueno, a continuación, es muy grato presentar al doctor Fernando Rivera, buen amigo, ya tenemos buen tiempo de conocernos y encontrarnos en estas actividades de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y pues bueno, me voy a permitir leer su semblanza. Él realizó sus estudios correspondientes a la Licenciatura de Ingeniería Química en el 2006 en la UNAM y también realizó su doctorado de Ciencias en la Universidad Autónoma de Metropolitana de Iztapalapa en el 2012. Se ha desempeñado desde el 2016 al 2022 como investigador de cátedras CONACYT en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica y actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo y subdirector en el área de investigación de energías en esta misma institución. En cuanto a la docencia, pues bueno, ha participado en la docencia de distintas cátedras como métodos numéricos, fenómenos de transporte, ingeniería electroquímica, tanto a nivel licenciatura como doctorado y ha concluido la dirección de cuatro tesis de licenciatura y cinco de maestría. También ha concluido la dirección de una tesis de doctorado y actualmente se encuentra en proceso de la dirección de tres tesis más. El tema de interés del doctor es la investigación en la modelación y aplicación de los reactores electroquímicos en distintos procesos de síntesis ambientales, de síntesis y ambientales, así como almacenamiento de energía y el análisis de los fenómenos de transporte que suceden en la mecánica de fluidos multicapa. También realiza el análisis de técnicas electroquímicas aplicando el diseño y modelamiento matemático de los reactores, así como la resolución de ecuaciones diferenciales para describir distintos fenómenos de reactores. Actualmente cuenta con cuarenta y cuatro publicaciones en revistas arbitradas e indexadas, en el JCR, capítulos de libro, además, así como patentes, principalmente en la recuperación metálica minera. Y bueno, actualmente ostenta el nombramiento de investigador nivel uno en el Sistema Nacional de Investigadores. Como ya lo he dicho antes, para mí es muy grato presentar a Fernando, y pues bueno, los dejo en compañía del doctor Fernando Rivera. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias, doctor Pobos. Igualmente, para mí un gusto participar. Muy feliz de estar aquí en las actividades de la Sociedad Electroquímica, que básicamente, aunque soy un poco intermitente en día los congresos, no dejo de mandar alumnos, ¿no? Entonces, se podría decir que he participado desde hace tiempo aquí en las actividades de la sociedad. Entonces, me voy a permitir, ya no voy a compartir video, no es por grosería, sino es para que no me jale ancho de banda. Bueno, ya el doctor Pobos me hizo el favor de presentar el tema. Como sabemos, pues estamos en el simposio de ingeniería electroquímica. Entonces, voy a dar aquí dos pequeñas aplicaciones de lo que hacemos de investigación, de todo el mundo, ¿no? Que hay de ingeniería electroquímica. Como bien mencionaron en la introducción, actualmente soy su director de investigación en energía del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Electroquímica. Ya muchos colegas nos conocen y, bueno, para los que no platicaré un poquito al final de la charla. Cabe señalar que, ahora sí, que a comparación de las universidades, que son cuerpos académicos, somos un centro público de investigación, entonces aquí nos organizamos de diferente manera. Por eso dan esos nombramientos de director y subdirector. Bueno, vamos al, ahora sí, como dicen aquí en México, vamos al grano. Una de las motivaciones de la ingeniería electroquímica es justamente ahorita es sobre aplicaciones energéticas, digo, ya sabemos el contexto, porque es interesante estudiar la energía. Sin embargo, una de las primeras aplicaciones de la ingeniería electroquímica justamente fue para el cuidado del agua. Y, bueno, dentro de esta experiencia, tanto aquí en el grupo como en la parte de ingeniería electroquímica que hacemos en México, hemos visto que el uso de agua, pues, es intensivo, ¿no?, para producir energía. Entonces, hay algunos datos interesantes, como, por ejemplo, para el año 2035, se espera que el consumo de energía incremente el 50%, evidentemente siempre el consumo es lineal, conforme va aumentando la población, pues, aumentados el consumo de energía, lo cual estará aumentando el consumo de agua en un 85%. Entonces, evidentemente, dentro de esta, estos sistemas de consumo de energía que utilizan intensivamente agua, pues, son los combustibles fósiles, o los de, bueno, los de tipo tradicional que ya conocemos, que principalmente en México, pues, es una de las principales fuentes de producción de energía, de tal manera que casi el 98%, el 88%, entre 88% y 90% cuando generamos combustibles fósiles. Y tenemos una pequeña porción de energías renovables, que ese nos podría ayudar, ahorita vamos a ver cómo a disminuir el consumo intensivo de agua. Vamos a decir que de esta energía renovable, pues, se pueden distinguir tres diferentes fuentes, que es la biomasa, la hidroenergía y los tipos de energía renovable que ya conocemos, ¿no?, como la solar, la ebólica y la geoenergía. O sea, curiosamente, estos primeros tipos son los que generan menos gases de efecto invernadero. La biomasa, a pesar de ser una energía renovable, tiene la, un poco la desventaja de que pudiera generar ahí también gases de efecto invernadero. Entonces, además, la biomasa aún así tiene consumo intensivo de agua, a diferencia de las, de las otras tipos de energía, ¿no?, como en la geoenergía, la solar y la ebólica. Que de esta, pues, ya vimos aquí, según datos de la CENER, de la Secretaría de Energía de aquí de México, solamente tenemos un 3.45% de generación de ese tipo de energías. Aún así, no estamos tan vagos para el plan de la OU de la 2030, que lo que nos pide a los países en vías de desarrollo es que pudiéramos sustituir las energías convencionales con energías renovables a más o menos en un 20%. El problema es que eso ya es para el 2030, entonces, quién sabe si se alcance, digo, por eso es que el trabajo de investigación debe de ir enfocado en ese aspecto. Y otro problema grave que tenemos es que del agua que consumimos en todos los sectores, digo, no sé si se alcanza a ver aquí, pero aquí tenemos justamente la generación de energía, la industria y servicios, que es, digamos, son de los sectores que consumen mayor cantidad de agua. Resulta que menos del 10%, o aproximadamente el 10%, pues, la llevamos a un tratamiento, ¿no? Generalmente, todo el demás porcentaje, pues, se va en pérdidas, principalmente por evaporación, otra vez se sabe dónde queda, y sobre todo lo más grave es que casi el 40% se va como agua residual, no tratar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos incidir no solamente en la ingeniería química? Digo, yo soy ingeniero químico de formación, pero no solamente la ingeniería química, sino todas las ingenierías, pues, para, digamos, incidir en esta problemática, que son dos ejes que nos ha puesto el Ministerio con el Consejo de Ciencia de aquí de México, es justamente el eje, los ejes temáticos de agua y energía, y dentro de ello podemos incidir como ingenierías de todos los campos, pues, en la potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales, no solamente los ingenieros químicos, digo, he visto por ahí ingenieros ambientales, ingenieros civiles que se dedican a esta parte, el almacenamiento de energía a gran escala, que nos permita no solo almacenar energías renovables, sino también tener un amortiguamiento, o tener cómo cubrir la energía que se genera en horas de bajas demandas, entonces ese es un tema también bastante interesante, y bueno, la síntesis de productos químicos de valor, ya el doctor Felipe, ahorita nos introdujo acerca de los precios que se utilizan, por ejemplo, para generar litio, que va a ser uno de los precios interesantes que deberemos de entrar y bueno, ya particularmente cuál es la incidencia de la ingeniería electroquímica en estos ejes de acción, o en estos ejes importantes, bueno, pues, nos podemos resumir en problemas de investigación reciente, en cuanto a la parte de tratamiento de agua, pues, ya sabemos que hay mucha ingeniería electroquímica aplicada en remoción, bueno, en remoción de metales no tanta, pero bueno, sí, sí hay algo, lo que son, sí hay trabajos muy intensivos, es en la degradación de compuestos recalcitrantes y emergentes, de hecho, en la sociedad tenemos bastantes colegas que se dedican a esta parte, tendremos que trabajar en la implementación de sistemas de energías renovables, uno de los sistemas más atractivos son las baterías, que ahorita vamos a checar por qué, y bueno, dentro de la parte de electrosíntesis, pues, podría ser la separación de sales, la recuperación de valores, como ya lo decía, en la presentación anterior, que pudiera ser del agua de mar, no solamente litio, sino magnesio, y la remoción de flúor y arsénico, que puede ser por tecnologías como la electrocoagulación y la electrodiálisis. Entonces, estos problemas, pues, los podemos abordar desde el conocimiento fundamental y de ingeniería de la electroquímica, particularmente el método de investigación que ocupamos aquí en el grupo, igual tiene que ver con un área que se llama macrólisis. Electrólisis e ingeniería, por eso se le oculta la información de diversas áreas, de la electroquímica fundamental y de la ingeniería química, esto ya sea para generar modelos matemáticos o generar también conceptos de diversos procesos. Entonces, esto nos ha permitido llevar a cabo temas de investigación, como es el modelamiento en dinámica de ruidos computacional, en la cual nos abordamos al diseño de reactores electroquímicos, la validación experimental de estos modelos, el estudio de reacciones multipropósitos y el estudio del proceso de electrodiálisis, por ejemplo. Dentro del tratamiento de fluentes, pues, está la degradación de diversos contaminantes orgánicos, que es una línea de investigación en colaboración con el politécnico, la remoción de metales pesados y, bueno, en el sistema de almacenamiento de energía, pues, son las celdas de flujo Redox. Entonces, voy a hablar un poco de esto aplicado a la parte de hidrógeno, como decía en el título, y también primero de la celda Redox, que es nuestro caso uno. Entonces, dentro del almacenamiento de energía, podemos identificar dos tipos de aplicaciones. Las aplicaciones móviles, donde necesitamos sistemas con tiempos moderados de descarga y altas densidades de potencia, dentro de las aplicaciones móviles, pues, tenemos la electromovilidad, que ahorita se ha puesto mucho de moda, o las aplicaciones automotivas, como les dicen por ahí, y, bueno, donde incide más, digamos, este tipo de dispositivos portátiles. Entonces, aquí, sin duda, pues, las baterías de ion litio son las que han dominado el mercado de este tipo de aplicaciones. No obstante, en las aplicaciones intermitentes, donde ya tenemos una escala mayor de energía, aquí necesitamos, un poco en contraparte, pero no tanto, eso ahorita lo vamos a ver, vamos a necesitar altos tiempos de descarga y alta densidad energética, que no es lo mismo que la densidad de potencia, lo que hemos visto. Entonces, es muy importante que cuando uno estudia sistemas de almacenamiento de energía, pues, ahora sí que cite a estas gráficas de Ragón, las hay de muchos tipos, por ejemplo, esta es densidad de potencia contra tiempo de descarga, hay de densidad energética contra densidad de potencia, hay también de densidad energética contra tiempo, entonces, uno las puede encontrar, ¿no?, de diversos tipos. Ahí me gusta esta, porque en particular, que está en esta referencia, porque aquí ilustra lo que está en rojo, en dónde es el rango de operación de las energías renovables y las energías intermitentes. Entonces, como vemos, pues, la mayoría de estos sistemas corresponden a los sistemas mecánicos, que generalmente son difíciles de operar y tienen bajas eficiencias energéticas. Los sistemas electroquímicos que ya hemos visto en aplicaciones móviles, no solamente la batería de ion litio, sino otro tipo de baterías, pues, nos han servido, por eso se pone aquí este celular Nokia, que es objeto de muchos memes, utilizaba una batería que se llamaba de níquel híbrido, entonces, esas siempre nos han dado densidades de potencia altas y con tiempos de descarga moderados, ¿no? Sin embargo, ya cuando estamos hablando a cantidades de energía, digamos, a lo que llaman en inglés el mid-scale o la escala, la gran escala, ¿no? Vamos a decir de generación de energía, pues, este tipo de sistemas ya no son tan eficientes. Y entonces, lo que nos deja es simplemente aquí un cachito, ¿no? Que es justamente el hidrógeno, que es muy importante en esta gráfica de Ragon, la generación de hidrógeno. No sé si por acá estaba la celda de combustible, pero que generalmente también entra. Esto es Electroquímica del Storage System. Y tenemos algo que se llama la celda del flujo Redox o Redox Flow Watering. Entonces, ahorita vamos a ver ese concepto. Otra parte que tenemos que ver también es la economía del almacenamiento de energía renovable, donde sea, según los datos del Departamento de Estados Unidos de Energía, generalmente el 20% del total de los costos de inversión son por almacenamientos o dispositivos de almacenamiento de energía. Lo que se ocupa actualmente son estos bancos de baterías, que esto es una batería cilíndrica de litio, y pues lo que tenemos que hacer, como necesitamos mucha densidad energética, estas baterías por sí solas tienen poca densidad energética, pero mucha densidad de potencia. Entonces, lo que necesitamos, pues, es conectar estas baterías en serie para poder, digamos, llevar a la cantidad de energía que necesitamos en este tipo de sistemas. Los bancos de batería de litio usados generalmente tienen un costo promedio de 400 dólares por kilowatt hora. Generalmente, estos entes que son responsables de los diseños de los sistemas de almacenamiento y cálculo de este tipo de proyectos, lo que buscan es que los sistemas estén rondando en 150 dólares por kilowatt hora. Entonces, dentro de estos sistemas electrónicos, bueno, hay varios, no solamente, digamos, las celdas de flujo redox, que son los de los más interesantes, que sí pueden rondar en esos costos. Y bueno, además de que se busca dentro de estas nuevas tendencias energéticas, se busca ya no tener tanta dependencia de materias críticas como el litio o el cobalto, ya que las cuales ahorita generalmente, bueno, el litio no tanto, ya sabemos que ahorita el colega que expuso, pues está en Chile, en Chile hay buenas reservas de litio, pero el cobalto, sí, ese está más en África. Entonces, justo lo que se busca es una minería secundaria, no solamente reciclar, digamos, de la parte de los procesos de desalización del agua de mar, sino también del reciclaje de este tipo de baterías, cuando ya acaban su vida útil, pues que podamos llevar a cabo, ¿no? La obtención de estos componentes que son críticos en estas baterías, pero lo que se busca es ya no tener dependencia tan crítica. Entonces, aquí surge un dispositivo que se llama, es una celda de plufo redox, que lo que hace, no es solo ese dispositivo, que no hace otra cosa, más que tenemos dos pares redox, que están divididos por una membrana, generalmente estos pares redox, pues tienen una diferencia de potencial electroquímico importante entre ellos, de tal manera que si yo los mezclara, pues la reacción de óxido reducción desparramaría o, digamos, no se aprovecharía la energía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo separo estos dos pares redox por medio de esta membrana y conecto unos electrodos, que es el ánodo y el cátodo, y entonces yo conecto ya lo que sería una resistencia, que es este, que está aquí para poder aprovechar la energía. Evidentemente, eso pasa en la descarga, y en la carga, lo que vamos a hacer, pues son las reacciones contrarias. ¿Cómo vamos a hacer eso en la carga? Pues lo que, digamos que el sueño de aquí, de los ingenieros electroquímicos, sería poderlo adaptar, ¿no?, a sistemas de energía renovable, para poder llevar a cabo la energía contra la, digo, las reacciones contrarias. Entonces, mientras en la descarga estamos hablando de energía, de, digo, de reacciones espontáneas, de las cuales vamos a poder aprovechar energía, en la carga, como su nombre lo indica, pues ahí le vamos a tener que meter energía. Entonces, son reacciones no espontáneas. Entonces, la diferencia que nos da, como decía ahorita el doctor, entre la descarga y la carga, pues va a ser la energía que se va a poder aprovechar. Yo les ponía un par redox aquí muy particular, que ahorita vamos a ver acerca del par redox de cobre, pero digo, esta tecnología no es nueva, hay de todo tipo de químicas, a diferencia de la de diólicio, que siempre invariablemente, como decía el doctor, vamos a necesitar o hierro, o fosfato, o cobalto y níquel. Ahorita las que son más comerciales son de cobalto y níquel. En el caso de las celdas de flujo redox, como las reacciones se llevan a cabo en solución, podemos hacer casi cualquier química. Como decimos aquí en México, hay de Chile, Moble y Pozole. Entonces, tenemos una serie de químicas bastante interesantes, hay unas baterías bastante competitivas, como las de zinc serio, un poco más es la de zinc serio, y generalmente todas las demás, lo que son todo vanadio, que está por acá, que es la de esquilas casacos, zinc hierro, que se ha probado todo hierro, o todo plomo, pues tienen ya voltajes de celda que no son competitivos. Sin embargo, cómo se configura esta celda, lo que nos permite, pues es que los pudiéramos armar, ¿no? En forma de stacks, y quizás así tener una densidad energética importante. Tenemos una química que se llama de un par redox, que se llama de todo cobre, que ya se los había presentado. Ahorita lo vamos a ver, esa tiene una, todavía un potencial de celda más bajo, entonces lo que queremos ver en este tipo de baterías, pues es primero que tengamos alternativas que sean con compuestos químicos, que no sean tan difíciles de conseguir, y que podamos tener altos potenciales de celda. ¿Cómo podemos garantizar un alto potencial de celda? Ya entrando a los detalles de diseño de este tipo de celdas, pues evidentemente, lo que otros quisiéramos es que cualquier batería que ni la de litio se comporta así, se comportara tuya, su comportamiento ideal, lo que siempre estuviera manteniendo el potencial de celda, aunque va a llegar un momento en que eso va a depender de su densidad energética, pues que sí veríamos que cae el potencial abruptamente. Pero lo que queremos es que esencialmente, pues mantuviera su potencial de celda de manera ideal o de manera constante. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener distintas contribuciones y por lo tanto vamos a ir teniendo pérdidas de energía por estas contribuciones. Las que podemos distinguir son las de activación, la contribución ómica y la del transporte de masa. Que aquí está un poco más esquematizada. Lo que necesitamos, pues es la diferencia más grande que nos da el potencial de celda termodinámico y conforme vamos quitando diferentes contribuciones, que esto es la de activación, luego sigue la ómica y la de separación. Y bueno, también las de transporte de masa, pues lo que nos va a quedar es que en realidad el potencial de celda real va a ser este, ¿no? Entonces, del potencial de celda que esperábamos, quizás en pérdidas, pues perdimos ahí un porcentaje importante, no sé, generalmente se pierde el 50%. Entonces, pasando aquí a expresar este tipo de pérdidas y este tipo de contribuciones, pues tenemos los potenciales de celda que va a tener la contribución termodinámica, que es la diferencia de potencial propiamente del par redox, las pérdidas por sobrepotencial de activación, que estas son pérdidas de tipo cinético, agrupo aquí las de la caída ómica del separador y bueno, y podemos agrupar en esto lo que serían las pérdidas de sobrepotencial por concentración, que es cuánto a mí me cuesta, establece un gradiente de concentración, cuánto me cuesta de energía poder llegar hasta ese gradiente, es a lo que se refiere más las caídas ómicas del dispositivo. Entonces, en esas contribuciones en la termodinámica podemos, ahora sí que incidir en lo que es la química de solución y complejos, en la parte de sobrepotenciales de cátodo y anodo y también en el separador tiene que ver la parte de síntesis de materiales o el área de síntesis de materiales y en la parte de lo que sería sobrepotencial de concentración y caídas ómicas dentro de la celda como tal, pues ya tiene que ver con la ingeniería de los dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con síntesis de materiales? Sería minimizar el sobrepotencial de los electrodos, aumentar las membranas, que tengan una alta conductividad protónica principalmente y que la distribución de flujo y separación inter-electrodos permitan tanto un bajo potencial sobre potencial de concentración como una baja caída de potencial. Nosotros vemos que efectivamente las geometrías, lo que sería la separación de electrodos y la distribución de flujo, sí tiene que ver con la caída de potencial bestial. Aquí lo hicimos con una tesis de maestría de Ingrid Nayeli, que la presentó en 2020. También ha habido reportes de que conforme vayamos haciendo, stacks más grandes de celdas. De este tipo aquí fue calculada, ¿no? Con una de banario. Entonces, entre más vayamos haciendo stacks, pues vamos a ir disminuyendo lo que sería el costo por kilowatt hora de esta celda y por lo tanto vamos a aumentar tanto la densidad de potencia como la densidad energética. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la celda de todo cobre? Bueno, es el dispositivo que vamos a presentar el día de hoy. Tenemos en la media celda negativa lo que va a ser la oxidación de la especie de cobre dos a cobre uno durante la descarga y en la media celda positiva, que es la del cato. Siempre agarramos, ¿no? Las que, digamos, donde aquí, por ejemplo, es la reducción en la media celda negativa, va a ser la reducción. En la de esta celda positiva va a ser la oxidación de cobre sólido a lo que sería cobre uno que se va a llevar a cabo, ¿no? Como ya decía, en la descarga. Evidentemente, cuando cargamos la celda, pues, ahora sí, en la carga, pues, va a ser una celda electrónica convencional, el cobre uno se va a reducir a, digo, se va a oxidar a cobre dos, más electrones, y en la media celda positiva, el cobre uno se va a reducir a cobre cero. Entonces, aquí sí en la media celda positiva funciona como cátodo, que sería cobre uno a cobre cero, y en el ánodo, pues, se va a oxidar a cobre uno a cobre dos. ¿Cuál es el reto de este tipo de baterías? Que estabilizar la especie de cobre uno no es tan fácil, entre otros, entre otros inconvenientes, pero principalmente es que la especie de cobre uno no es tan fácil de estabilizar, por lo tanto, no podríamos aprovechar el potencial termodinámico. Entonces, ¿qué es? Entre otros, como ya les decía, entre otras limitaciones, ¿qué es lo que se ha probado? Generalmente, la literatura, este tipo de baterías únicamente se probó con medio de cloruros, el medio acuoso. Entonces, en el trabajo que fue la tesis de Alexis, digo, aquí no lo anoté, de Alexis Cruz, uno de mis estudiantes de doctorado, extendimos el estudio de medio acuoso a iones nitrato, y bueno, también, generalmente lo que se hace en celda redox, es estudiar medios apróticos o medios orgánicos, en donde tenemos sí compuestos inorgánicos que son ligantes con cloruro y nitrato, que digamos, interactúan con el cobre, pero también podemos incrementar el potencial de celda. Si nosotros incrementamos la constante de equilibrio, de acuerdo a la constante, a la ley de NERS, perdón, a la ecuación de NERS, podemos incrementar la constante de equilibrio poniendo otro tipo de ligantes orgánicos, como es el caso de la fenanturina y el vinilo. Entonces, en este trabajo, bueno, lo que se hizo primero fue hacer una caracterización electroquímica, tanto en medio acuoso, como en medio aprótico, los electrodos que se ocuparon son cobre y grafito, se ocupó voltametría para determinar la reversibilidad, como saben, y el potencial de celda, mediante el cálculo de potencial de onda, lo que serían los potenciales de celda estimados, utilizamos una técnica espectro electroquímica para seguir la evolución de cobre 2 a cobre, uno ver qué tan fácil se estabilizaba, y bueno, y con CEME evaluamos la calidad de los depósitos, porque tenemos que evaluar el depósito de cobre 0. Los electrodos utilizados, pues fueron cobre y grafito, y este es el dispositivo experimental, un esquema, que no encuentre una foto. Entonces, en medio acuoso, lo primero que hicimos fue estudiar con cobre, como tenemos una de las reacciones que se va a llevar a cabo, pues es la, el depósito de cobre, pues evidentemente, ya sabemos como electroquímicos, que si nosotros depositamos un metal sobre el mismo sustrato, pudiéramos tener un menor consumo de energía, ¿no?, por activación, y nos evitamos estos sobrecruces que están aquí. ¿Qué es lo que pasó? Que el proceso fue altamente irreversible, tenemos la forma, incluso por aquí hay unas especies absorbidas todavía, hasta la ducha, no sabemos de qué, qué se pudo haber absorbido seguramente algunas especies ahí, de cloruros, aquí tendremos que analizar después, y sobre todo que hay una variación, ¿no?, del potencial de pico con respecto a la velocidad de barrio, que nos indica que no es tan reversible el proceso. Cuando ya utilizamos electrodos de grafito, utilizamos con diferentes ligantes aquí, digo, desde aquí descartamos el de cobre con los cloruros, entonces utilizamos cloruros con grafito, donde podría ser una reversibilidad de los procesos, tanto lo que sería la producción de cobre 1, de cobre 2 a cobre 1, perdón, que es el 1A y el 1C, y lo que sería el depósito de cobre 1 a cobre 0, y la posterior oxidación de cobre 0 a cobre 1. Entonces, vemos que en los dos ligantes se comportó de manera bastante reversible, bastante buena, se podría decir, ya cuando hicimos la espectroelectroquímica, que tiene que ser en materiales transparentes, lo que hacemos es poner en situ la electrólisis con un espectrofotrómetro de webis, y lo que sabemos, pues es que también las longitudes de onda en las cuales se absorben o emiten este tipo de compuestos, pues ya se conocen de la literatura, sabemos que el cobre 2 es más adelante de 800, y el cobre 1 lo que esperábamos es justamente esto que en 400 absorbiera espectro, entonces, mientras más aumentamos el tiempo de electrólisis, evidentemente podemos tener una cantidad mayor de cobre 1, que si esta siguiera la ley del Ambering, que todavía no hemos corroborado eso, pues quiere decir que aumentan la concentración. ¿Qué es lo que pasa en el ion de nitrato? No se ve esa caída, aunque teníamos buenos depósitos en los dos lados, digamos que aquí en el caso del pluro, pues teníamos un buen comportamiento de lo que cabe, con depósitos que no son tan dendríticos, y en el caso del nitrato, pues teníamos un depósito que sí es dendrítico, lo cual puede significar pérdida de capacidad de la batería, y además los potenciales de celda estimados andaban en punto 500 milivolts, es decir, más abajo de lo que se estima teóricamente, por lo tanto, pues teníamos que probar con otro medio, que en este caso es el acetonitrilo, lo que ocupamos fueron ligantes, tanto de nitrato como de clóbulo, y aquí lo que ocurre es una reacción de disociación, que ya está reportada en la literatura, estábamos por así que apostando a eso, de que con otros pudiéramos disociar cobre 2 en presencia de acetonitrilo, para formar los complejos de cobre 1, entonces ahí se tiene que hacer con ciertas condiciones experimentales, lo que vimos, pues sacamos los voltamperogramas, tanto de cobre nitrato, en presencia de acetonitrilo y electrolitosoporte, que es, aquí nunca me lo he aprendido, es algo de fluorocosfato, no sé qué, entonces, pero ya en la literatura lo conocen así, ¿no?, como TVAPF6, entonces ocupamos punto 1 molar de este electrolitosoporte, 20 milimolar de cobre, en la otra también era 20 milimolar, y lo que vimos en nitrato es que otra vez, si tenemos aquí en 400 milivolts, donde se supone emiten los complejos de cobre 1, tenemos un aumento conforme aumentamos el tiempo de electrolisis, y tenemos también un decaimiento importante de lo que sería el lión de cobre 2, entonces al contrario, cuando probamos en cloro, con este método, al contrario, lo que vimos en acuoso es que aquí no se favorece la reversibilidad del pobre 1, de hecho, teníamos una respuesta ahí, medio diferente, perdón, me regresé. Evidentemente, con el tamaño de aquí, de los picos, de los procesos anódicos y catódicos, podemos ver que en el acetoritilo, pues, tenemos una ventana de potencial casi de un vol con respeto a la de 300 o 400 milivolts, que teníamos en el millón acuoso, sin embargo, los depósitos fueron, digo, aquí está bien, porque fueron más lentos, no vamos a tener un depósito dendrítico, que después genere la pérdida de capacidad de la celda, incluso en cloro también teníamos un buen depósito, y bueno, las pruebas de imperancia, tanto en nitrato, fuimos el nitrato que nos salió mejor, en aprótico, para comparar, entonces sacamos los diagramas de Viquids, evidentemente se simulaban, digo, los no puse ahorita por cuestión de tiempo, los valores del circuito de Randlers, pero sí lo que vimos es que en acuoso, donde estamos generando, la parte del cobre dos a cobre uno, los potenciales donde se genera eso, aquí se define muy bien en el medio aprótico lo que sería la constante de tiempo, incluso el rojito que es cobre dos a cobre uno, perdón, se pudiera ver que a lo mejor se va a formar después otra constante de tiempo, no, a frecuencias muy bajas, que generalmente ya cuando tienen esta pendiente es que está limitado, no, por transporte de masa, algo que no vemos aquí en el medio acuoso, que seguramente que eso está asociado a la no reversibilidad, y lo que sí vimos es que los potenciales donde se lleva a cabo el depósito, pues el diagrama de Bode es parecido, no, aquí era a 300 y a 500, donde no se alcanza a definir la constante de tiempo, y bueno, aquí tampoco, no, este, aquí se ve una constante muy pequeña en 800, pero ya a 1.2 se ve como que el cambio de fase interresistencia y capacitancia, digo, no soy muy especialista en impedancia, ahora sí que esto fue de Alexis, pero hay más o menos, lo voy entendiendo, se ocuparon también complejos de 1.10 en Antrolina, para tratar de estabilizar aún más el pobre uno, lo que vemos es que esta cambia lo que sería la constante de equilibrio del pobre uno, y vemos que efectivamente cuando complejamos este es el 1.10 en Antrolina, el FPIR, y cuando complejamos con cobre, pues sí tenemos la señal ya de lo que sería el complejo formado a que si tenemos únicamente, ¿no?, nitrato de cobre, entonces, al menos sí está formándose lo que sería el complejo ya cuando hacemos las voltametrías. Tenemos una primera zona en el proceso 1A y 1C, anódico y catódico en donde se está llevando a cabo, evidentemente, el proceso de cobre dos a cobre uno, los espectro electrogramas, por decirlo así, sí nos mostraban evidentemente la formación y estabilización de cobre uno. Aquí todavía no sabemos, estamos trabajando en esto, estamos cubriendo ahorita ya el trabajo porque, a diferencia de los otros medios, pues vimos que la concentración de cobre dos lo bajó, también iba aumentando lo que sería la concentración, en este caso, o la absorbancia de cobre dos, entonces eso todavía no sabemos por qué. Vemos también aquí que no se formó el depósito, no se formó el cruz sobre cruce, que en realidad sí era un poco de depósito que detectamos por EDS, pero quiere decir que lo que le está ganando es otra reacción que se está llevando a cabo de manera simultánea. Hicimos la voltametría con solamente fenantrolina, y lo que vemos es que presenta un proceso de óxido reducción que casi es idealmente polarizable, es decir, mientras yo le voy aumentando el potencial, pues va a ir, no va a ir generando corriente, más que ya la, por así que llega la corriente del límite rápidamente, y bueno, cuando ya sacamos los espectros de impedancia, efectivamente, donde vemos, se vuelven a formar las constantes de tiempo de cobre 2 a cobre 1, que sería la roja y la negra, aquí se alcanza todavía como que quiere, no se alcanzó a formar bien a bajas frecuencias, pero vemos que en los potenciales donde se supone que debe estar el depósito de cobre, mientras aquí no se forman también las constantes de tiempo, en este caso sí se forman dos constantes de tiempo, 1.2 y 1.8, que lo que está evidenciando en realidad es que el ligante estabiliza bien tal el cobre 1, que cuando pasa de cobre 1 a cobre 0, todavía lo estabiliza en solución, entonces eso ya se ha reportado con otros ligantes de cobre, seguramente que nos enfrentamos a esto, y bueno, ya ahora sí que conociendo toda la parte fundamental, toda la parte cinética, evidentemente lo que nos propusimos, pues es armar una celdita, que fue la parte final del proyecto de este Alexis, y probamos en una celda H antes, lo que serían ya los potenciales de celda esperados, para cada, para diferentes sistemas, entonces evidentemente todo este análisis, pues se hizo para todas las, los pares posibles, el que nos obtuvo mayor potencial de celda fue el cobre fenantrolina en la parte positiva, sí, no es cierto, en la parte negativa, como está aquí en electrón negativo, y en electrón positivo sería el nitrato de cobre en presencia de acetonecrilo, es decir, que toda la celda tiene que ser orgánica para presentar ahí, lo digo, subimos bastante el potencial de celda, todavía puede llegar a ser más competitivo, utilizamos un diseño, digamos ya para armar la celda, este diseño está medio raro como casita, porque era el que teníamos a la mano, quería, este en realidad iba a funcionar como un electrolizador de agua, pero dijimos, bueno, vamos a hacer pruebas de simulación, tanto de caídas de potencial, de caídas de presión, ya con los electrodos porosos, y bueno, este, teníamos esponja de cobre, esponja de carbono, y este, que es viruta de cobre más bien, y vemos cómo se distribuía el potencial, el fluido, ¿no?, dentro de la celda. A lo que vimos, pues se comportaba de manera bastante bien, el transporte de masa se hizo con una molécula de ferro y lo que veíamos es que también iba aumentando conforme iba aumentando la corriente límite, conforme aumentamos el, la velocidad de recinculación, en este caso, en la celda Redox, es lo que esperábamos, digo, si tuvimos algunos problemas, sobre todo en escoger estos materiales, porque hacemos generalmente materiales de ABS en prototipado rápido, entonces, el ABS no nos funcionó, se lo llevaba el acetonitrilo, que lo teníamos en los dos lados, entonces tuvimos que hacerlo de polipro, y bueno, más o menos el armado quedaba así, y digo, ahorita son los, las pruebas que se alcanzaron a realizar, ahorita justamente está en ejecución un proyecto para poder llevar a cabo pruebas más posibles, lo que sí vimos es que como tenemos una concentración muy baja, y aún así es interesante porque ocupamos una membrana que teníamos aquí, digo, se probó la comercial y nos dio una resistencia bastante grande, ya la resistencia con una membrana que hace otro grupo de polímeros, ahora sí que nos prestaron esa membrana para probar, y vemos que las resistencias bajaron, pero todavía están muy altas, y eso lo que hace aún ahora la concentración es que a bajas densidades de corriente de descarga, pues, luego luego tenemos las caídas, ¿no?, por, en este caso por activación y por caída única, entonces esto parecía, incluso esta parece, ¿no?, que se comporta como una resistencia, aún así teníamos densidades de potencia prometedoras, sin embargo, pues las baterías operan, ¿no?, tienen que operar al menos de 100 miliamperes por un centímetro cuadrado en adelante, porque si no lo que tendríamos, pues serían muchos stacks de esas baterías y ya no sería económicamente viable, entonces ¿cuáles son los retos en esta batería? Aumentar la concentración de cobre en las formulaciones, eso nos va a permitir aumentar la velocidad de descarga, nuevos diseños de celda con menos separación inter-electrodo, ya tenemos un nuevo diseño que no sea tan, es que este lo vimos como que muy, con mucho espesor, entonces evidentemente eso aumenta la caída ómica y hace que aumente la impedancia de la celda, la resistencia de la celda, evaluación rigurosa de la fluido dinámica, que ahorita les muestro un ejemplo, y uso de membranas fabricados por grupos mexicanos. ¿Qué otros aspectos debemos de tomar en cuenta? Bueno, el uso de electrodos estructurados, que se pudiera modelar esto, hicimos algún trabajo al respecto, para calcular lo que son las caídas de presión y los coeficientes de transporte de masa, que son críticos en este tipo de tecnologías o en la itinería de este tipo de dispositivos, nada más como curiosidad, aquí utilizamos placa plana con promotor de turbulencia o con separador plástico, ¿no? Como yo le digo. Y lo que esperábamos es que la caída de presión fuera menor que acá, entonces ni en el modelo ni en el experimental, que se ocuparon dos modelos, pues tuvimos lo que esperábamos, ¿no? Sino que la caída de presión fue más en la placa paralela que en la, en el electroestructurado. Entonces, en el grupo de investigación donde estoy, hacia allá vamos ahorita con otra universidad, queremos adquirir una impresora de 3D en metal para hacer este tipo de arreglos. Nos interesaba calcular también el transporte de masa, ya lo decía, y la caída de presión en geometrías de reactores que generalmente conocemos, los que nos hemos dedicado a la ingeniería electroquímica, y cuyas caídas de presión, pues son mucho más bajas, ¿no? Que el caso de las geometrías interdigitadas, que se ocupan regularmente en este tipo de celdas. Y bueno, lo que tenemos que tampoco tomar en cuenta, o debemos decir, de tomar en cuenta de no dejar pasar, es que la distribución de potencial en electrodos porosos, que generalmente ocupan este tipo de tecnologías, pues no va a ser lo mismo que en un plano, en donde la diferencia de sobrepotencial va a ser constante, conforme vamos, digamos, aumentando el espesor de la placa plana, en este caso, podamos aumentar el espesor de lo que sería el electrocoroso, pues la diferencia de sobrepotencial entre el metal y la solución no se va a mantener constante, y eso hace que perdamos energía iónica, que es la que nos interesa, digo, corriente iónica, perdón, que es la que nos interesa, porque es la debida a nuestro proceso de transferencia de carga, que básicamente son la óxido reducción de las, de los componentes redox, y eso lo estamos pagando como energía electrónica. Eso que quiere decir que tenemos nada más por hacer muy espeso el electrodo, podríamos tener hasta una pérdida de capacidad entre el ochenta y noventa por ciento, los cálculos preliminares que hemos hecho. Evidentemente aquí todavía esto tenemos que seguir apuntando hacia allá, ahora sí que por ocupaciones, a ver si hay algún alumno ahí que le interese, y se meta, y bueno, ya finalmente el caso dos, lo que sería ya la parte de generación de hidrógeno, que como sabemos, ya lo decía el profesor Gallegos, que nosotros podemos generar hidrógeno a partir de energías renovables, ¿no? Y que esto lo podemos hacer electroquímicamente, si hacemos entre otras cosas, pues la electrólisis de agua, en donde estamos generando hidrógeno y oxígeno, y generalmente separamos con una membrana para que los gases sean lo más puro posibles. Entonces, en España es donde ya tienen bastantes prototipos de estos, que están conectados a la red de energías renovables, entonces están generando hidrógeno. El gran, este, aquí yo lo que he visto, y ya los especialistas me dirán, el gran problema del hidrógeno es que no es, este, almacenarlo ni comprimirlo, sino es expandirlo, o sea, es después aprovecharlo, porque este es el único gas que se comporta, que mientras nosotros, cuando se expanden, se enfrían, este es el único gas que cuando se expande, se calienta, entonces el riesgo de explosión es bastante alto, ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de los retos en cuanto al almacenamiento de hidrógeno. En el caso nosotros de la, de grupo de investigación, más bien yo les decía, ¿no? Que no, no buscábamos el hidrógeno como fuente de reacción principal o como producto principal, sino que esto generalmente, y se presenta mucho en procesos que tenemos de remoción de metales o de degradación de contaminantes, ya sea por electrocoagulación o por electrooxidación. Entonces, generalmente vamos a tener una reacción del otro lado, que es la generación de hidrógeno. Entre otras cosas, hay otras reacciones que pueden pasar dependiendo del proceso de oxidación avanzada que estemos probando. Lo que se ve, pues, es así. Esto es una foto del hidrógeno que estamos generando. En este caso era para un proceso de generación de hipoclorito. Y bueno, este interés, digamos, surge, nosotros lo que queríamos, pues, era diseñar reactores multipropósitos, donde, como sabemos, pues, dependiendo de la geometría del reactor, pues, se van a comportar diferente los productos electroquímicos porque van a depender tanto de la geometría del electrodo, tanto cómo se distribuya el fluido dentro de los canales de estos reactores. Entonces, lo primero, como abordamos esto, dijimos, vamos a hacer un análisis fenomenológico de reactores usando CFD y técnicas de caracterización local, que generalmente lo que utilizamos es visualización de flujo y obtención de distribución de tiempos de residencia. Entonces, como les decía, tenemos una impresión 3D de prototipado rápido para probar diferentes distribuidores de flujo que hacemos en SOLIDWORKS. Bueno, hacen mis estudiantes, ¿no?, porque yo no hago nada, como decían por ahí. De hecho, yo no sé utilizar el SOLIDWORKS, pero sí mis estudiantes, entonces, ellos hacen el prototipado rápido, se manda a imprimir, y entonces probamos este tipo de celdas. ¿Qué es lo que hicimos para no hacer, digamos, de manera clásica lo que sería la distribución de tiempos de residencia y la virtualización de flujo? Bueno, pues nos unimos con varios grupos de investigación. Primero, nos unimos aquí con el doctor Saúl de Silesi, que nos enseñó un poco a usar Open Home, que lo que queríamos era no depender tanto de Comson. Entonces, uno eso porque uno nunca sabe. Entonces, pudimos hacer las simulaciones y lo que queríamos era ver si a partir de la técnica de visualización pudiéramos validar estas simulaciones directamente y no como se hace con distribución de tiempos de residencia, no como se hace típicamente. Entonces, acercándonos aquí a un grupo del CEO, que es el doctor Sebastián y el ingeniero Daniel, nos crearon un código que utiliza algoritmos algoritmos de optimización, un algoritmo que se llama Optical Flow. Aquí, este, los que están familiarizados con la ecuación de difusión-convección, pues podrían incidir rápidamente, ¿no? Inferir rápidamente que el gradiente de velocidad va a depender de los gradientes de concentración, que era un poco la idea que teníamos aquí desde el inicio, hacer buen tratamiento de imágenes. Pero hay otro algoritmo que se llama Flujo Óptico, que esto sería interesante en otro seminario, así me invitan, en otra plática decirles cómo se hace. En realidad lo que estaba haciendo es, resulta que las ecuaciones de intensidad de color que teníamos aquí, entonces en las pruebas de visualización donde tenemos una intensidad de color, resulta que las ecuaciones que describen en óptica son muy parecidas a las ecuaciones de Flujo que estamos utilizando, entonces uno la intensidad la puede igualar con la velocidad, y eso es lo que hace ese algoritmo. Lo que tenemos son videos de este tipo, y entonces aquí ya se parece lo que sería la simulación. Nosotros podemos asignarle valores numéricos a esta intensidad, y ya se parecería a lo que sería la velocidad que obtenemos con simulación numérica. Entonces, esto pues lo hicimos para diferentes tipos de celda, diferentes diseños, obtenemos resultados interesantes, sin embargo todavía falta pulir. Lo que me han dicho, porque ellos son un grupo de ciencias computacionales, lo que hacen son ciencias computacionales, pues que se puede pulir esto, ¿no? Con inteligencia artificial, ahorita que se habla mucho. Entonces con pruebas de inteligencia artificial se pudiera hacer más preciso el método de optical flow. Lo que queríamos hacer, y nos interesaba, porque ya decíamos, ahora sí que en oxidación avanzada principalmente, pues lo que estábamos generando son gases, y entonces nos preguntamos, con esos gases, con esa generación, podríamos hacer algo similar a esto, que pudiéramos ahora sí que validar la tecnología directamente. Bueno, con este grupo del CIO no pudimos, pero se pudo con otro. Ahí ya se me acabó el tiempo, entonces me voy rápido. Algunos antecedentes que nos interesaban más, es que se puede controlar el espesor de la cortina de burbujas, que la cortina de burbujas es esta cortina que se está formando aquí. Y eso lo que nos incrementa, pues es la resistencia dentro de este sistema. Entonces, lo que queríamos ver y que se ha reportado, es ver si con la velocidad de flujo pudiéramos disminuir la resistencia, porque a nosotros no nos interesaba obtener hidrógeno, que esa era la realidad, ¿no? Entonces había, hacía falta experimentos confiables para validar los modelos. ¿Qué había? Entonces aquí la tesis de doctorado que terminó el doctor José Trinidad, pues era la caracterización de flujo a dos fases. Donde hacíamos hidrodinámica, aquí nos asociamos con otro grupo que hace mediciones de velocimetría de partículas, y bueno, y el transporte de masa, ¿no? Que era con electrodos segmentados. El objetivo de estos electrodos segmentados es que en unos segmentos que son los azules, pudiéramos imponer un potencial en donde estamos oxidando, perricianuro a ferrocianuro, porque no había manera de aproximar, ¿verdad? De hacer las dos reacciones y poder deconvolucionar la corriente. Entonces en una fuente de poder de dos canales independientes impusimos un potencial para generar el gas y un potencial para llevar a cabo esta reducción, ¿no? Entonces en los negros se evaluó, no es al revés, en los azules se genera el gas y en los negros se mide la densidad de corriente debida únicamente, ¿no? A la reducción de ferrocianuro a ferrocianuro. Entonces vemos que efectivamente las corrientes límites crecen un poco con respecto al caso de single phase, evidentemente estas están normalizadas porque en el caso de una sola fase, pues todo este electrodo es cortivo, evidentemente tendría que estar más área, pero se normalizaron, ¿no? Teniendo ese caso, por lo tanto, si es la densidad de corriente que esperaríamos a que si fuera el área completa. Entonces vemos que si crece un poco, evidentemente cuando se generó gas, como hay fenómenos ahí de mezclado en el electrodo, pues lo que hace es que el transporte de masa crezca localmente. Sin embargo, las correlaciones que se ocupan, lo que procedemos es a dimensionalizar estos valores y, bueno, dentro de las correlaciones que se ocupan hay una que se llama de Borja Estefan, en donde tenemos este parámetro beta que es la, el recubrimiento de burbujas, que depende a su vez de otros números adimensionales, ¿no? Entre ellos el número de Fourier y el número de Schmidt. Entonces lo que vemos aquí, lo que es interesante, mientras aumentamos la velocidad, disminuye esa cobertura de burbujas, lo cual pues nos decía el transporte de masa debería de aumentar porque tienes más área al final disponible. Lo que vimos es que experimentalmente, pues no, no ocurría esto. Y eso a qué estuvo asociado, dijimos, bueno, ahora vamos a hacer la caracterización hidrodinámica, aquí con el grupo del doctor David Moreno, en donde utilizamos la técnica de PIB, al cual le agradezco públicamente que nos abrió las puertas de su laboratorio. Nos fuimos dos semanas a hacer estos experimentos, seis, esto fue nuestro producto de la pandemia porque seis meses en línea estuvimos viendo cómo hacer, o sea, cómo adaptar nuestro reactor al sistema que tenían aquí de PIB. Y bueno, este, íbamos a probar también los modelos de ULE, de ULE, para ver cómo sería la influencia, ¿no? En este caso de la densidad de corriente y la velocidad de flujo que vemos en lo que sería en este caso, aquí estoy graficando lo que es la fracción de la fase dispersa, que vemos que conforme va aumentando el flujo, pareciera que sí, se va, ahora sí que aplanando un poco esta, lo que sería la fracción que lo podemos asignar a lo que es la cortina de burbujas. Sin embargo, ya cuando uno lo hace numéricamente, pues hay ciertas discrepancias, ciertas inquietudes. Entonces, lo que vimos, bueno, vamos a ver cómo es, definitivamente ya cuando hicimos distribución de tiempos de residencia, que es una prueba de escalón, pues no, el modelo de ULE, ULE, no fue suficiente. Y ahora sí, dijimos, vamos a comparar con las pruebas de PIB, a ver cómo son los campos de flujo, y que más o menos los videos son estos, ¿no? Aquí se ve, por aquí pasa la hoja de láser, y entonces nosotros con una, o bueno, los que están encargados de ese laboratorio, con una cámara de alta velocidad, pues van calculando, y con un algoritmo de tratamiento de imágenes, van calculando la posición de las burbujas. Entonces, es bastante preciso, lo que observamos es que efectivamente, cuando calculamos los campos de velocidad, pues no se parecen, porque para empezar aquí en simulación, las zonas de alta velocidad se predicen aquí a la entrada, sin embargo, aquí a la salida es donde tenemos la mayor velocidad, y eso probablemente está asociado con alguna interacción que ya se había reportado, de que si bien cuando no tenemos flujo, pues evidentemente las cortinas de gas, pues están siendo bastante importantes, pero conforme vamos aumentando, estas cortinas se pueden llegar a, digamos, a contraer, o se pueden llegar a adelgazar, sin embargo, cuando seguimos aumentando el Reynolds, hay una interacción que no solamente es la fuerza de arrastre, sino hay otras fuerzas que pueden llevar a tener ahí comportamientos extraños. Entonces, ya graficando lo que son los perfiles de velocidades, efectivamente nos dimos cuenta, de que contrario a lo que nos había predicho el modelo, conforme vamos aumentando la velocidad de, en este caso, la corriente, la densidad de corriente, perdón, la velocidad de flujo va disminuyendo experimentalmente, aquí tenemos más o menos en 40, luego disminuye a 23, y finalmente a 16. Y este comportamiento no lo vimos, digamos, es anómalo, porque aquí sí ocurre, ¿no? De que, bueno, aquí va disminuyendo también un poquito, pero resulta que en 2.8 sí aumentó, y no solo eso, sino que conforme a una corriente, digamos, conforme va aumentando la velocidad de flujo, esto lo que puede hacer es disminuir la velocidad del líquido, que eso a su vez, pues, explicaba, se acuerdan, las curvas de transferencia de masa que bajaban a altos líquidos. Entonces, ahorita justamente también estamos preparando esto, digo, aquí ya no explico esta. Y bueno, este, como conclusiones, la ingeniería electroquímica, que establece técnica de simulación computacional y caracterización experimental en reactores, puede combinarse con otras disciplinas para tener las bases de un mayor entendimiento fenomónico con este tipo de celdas. Y que este, digamos, este comportamiento fenomónico será crítico, ¿no? Por ejemplo, en la parte de hidrógeno, pues tenemos que tomar en cuenta estos fenomenos para poder disminuir lo que son las caídas de potencial, ver cómo los flujos pudieran afectar este, esta generación incluso de hidrógeno. Entonces, es ahí donde tratamos de encajar. Los agradecimientos, como les digo, pues yo no hago nada más que aquí escribir números, escribir símbolos, pero él es José Trinidad. Son estas fotos las tomamos en la pandemia, también ya las tengo que actualizar. Él está como profesor ahorita en la Universidad Politécnica de Querétaro. Y bueno, mis otros estudiantes del doctorado, Alexis, que el que hizo la celda Redox, unos resultados de Ingrid, también presente, VERE, que es la de oxidación avanzada, o con quien estamos estudiando oxidación avanzada, y bueno, configuración de celdas aquí con Juan Carlos. Tenemos una red de colaboración bastante amplia, aquí instituciones nacionales, incluso con instituciones internacionales, y bueno, en el CIDATEC somos un centro relativamente pequeño, pero muy encundioso, ya muchos conocen, en realidad no estamos cerca de Querétaro, está un poco como a 20 minutos, lo cual pues nos da una tranquilidad aquí, para poder trabajar, bastante buena, y somos 33 investigadores actualmente en el área de electroquímica e ingeniería ambiental. Una disculpa, pero me fui un poco más de los 40 minutos que tenía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Este, bueno, no sé si gustes leer por ahí en el chat, ya hay algunas preguntas, este, si gustas leo la primera. Sí. Ah, si quieres leerlas tú. Muy bien, y nos preguntan por aquí, Jesús Yax, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que a partir de qué número de reinos se empieza a considerar que se tiene un flujo turbulento en este sistema que comentabas. Uy, pues es que depende de, digo, nosotros tenemos, ¿no?, la, ahí le voy a minimizar aquí, tenemos la concepción de los tubos, de los flujos tubulares, de que ya sabemos, ¿no?, que los reinos es a dos mil, ¿no?, cuando tenemos el flujo turbulento. Pero eso va a depender del tipo de sistema. Por ejemplo, los electros rotatorios. Hay sistemas rotatorios que no llegan, por más que uno le agite, por ejemplo, el disculpatorio no llega al reinos, digamos, lo suficientemente grande para hacer un flujo de fluido crítico. Entonces, más bien aquí depende en dónde se llega a cabo la transición en cada uno de los sistemas. Generalmente, los que son así planares como estos, andamos hablando, sí, entre mil quinientos y dos mil, donde se lleva a cabo la transición. Pero ya, este, por ejemplo, si le pones electrodos estructurados, ahí, voy a poner un puntero, electrodos estructurados, separaciones plásticas, ahí ya baja mucho, y por ahí tengo una referencia de dos mil diecisiete, en donde el reinos crítico que necesitabas, pues era mucho menor. Por eso es que estos, la vieja escuela le llamaban, digo, no, la escuela donde yo me eduqué, pues, le llamaban promotores de turbulencia, que yo no estoy tan de acuerdo, porque no están generando turbulencia, pero sí generan de que a reinos bajos se alcance el punto crítico. Entonces, no, no va todo dentro de un tubo, digo, aquí, este, si van todos dentro de un tubo, no, aquí son los canales de flujo. Entonces, dependiendo de cada una de las geometrías, se tienen reinos diferentes, reinos críticos, que es donde ya empieza la turbulencia. Y que bueno, la turbulencia tiene que ver, ¿no?, con una parte, no solamente es mezclado, aprovechando, sino tiene que verlo con cómo se van generando los perfiles. Yo no los podría, si fueran turbulentos, no podría, este, como que este tipo de perfiles, pues se ven como esto, ¿no?, que se ven medio raros, o sea, no se ven como un perfil completamente. Sí, en reinos turbulento, probablemente 500 mil se me hace, muy grande. Nosotros hemos visto aquí, hemos trabajado a, desde 12 mil 500 hasta, no me acuerdo si 46 mil, a lo mejor 50 mil, 500 mil, este, no sé, habría que checarlo. Pero sin duda lo, lo checamos, a ver si en 500 mil se me hace mucho para que no alcance la transición. De hecho, eso, veo un problema que se llama el, el problema del EB, que es el del canal paralelo. Y ahí se puede dar uno una idea de cuánto sería el reino de los críticos. Digo, no sé si conteste Jesús. Gracias, doctor. Por ahí el doctor Felipe Galleguillos quería participar. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Fernando. Excelente tu presentación. Una consulta, básicamente, tú, tú, te has, o sea, te relacionas con los modelos macroscópicos, ¿no es cierto? Así es. Pero desde el punto de vista más microscópico, ¿han estudiado, por ejemplo, la incidencia de la reducción del oxígeno en el comportamiento electroquímico, desde el punto de vista del consumo energético, o desde el punto de vista de la formación de hidróxidos? Porque, por ejemplo, uno puede pensar que un material reduce el oxígeno con cuatro electrones y uno dice, ah, ya va a formar al tiro de hidróxidos. Pero, en teoría, uno debiese entender cómo se comporta el material para que pueda producir el hidróxido con dos, con uno o con cuatro electrones, pensando en que la reducción del oxígeno puede ser así. Sí, entonces, puede ser de que la optimización del modelo pueda necesitar un comportamiento o un modelo matemático que vaya en el estudio, o agregar alguna variable en la reducción del oxígeno. Porque ustedes ahí trabajan en la cinética, pero la cinética de general, ¿no? Sí, 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 no, efectivamente es una buena observación a nivel microscópico, no nos metemos tanto con esos fenómenos. Solamente trabajamos cinéticas generales, que es lo que decimos cuando tenemos ese tipo de, digamos, de procesos, de sistemas, en donde, por ejemplo, puede haber una pasivación, como bien dices, o una reducción del lugar de cuatro electrones a dos electrones. Para el caso de hidrógeno, ni lo hemos explorado, ¿no? Porque exploramos la generación de hidrógeno, que eso ya sabemos es cinéticamente mucho más fácil, pero en el electrodo positivo lo que estábamos estudiando es la generación de cloroactivo. Interacciona con el oxígeno y eso ya se conoce muy bien las constantes y los mecanismos. Sí, muchas veces me han preguntado, porque aquí hay muchos colegas materialistas, entonces, no materialistas de, ¿cómo se llaman? De que les guste lo material, sino de que diseñen estos materiales, como en su caso. Y entonces me han preguntado cómo estudiar la incidencia de material en estos modelos macroscópicos. No lo sabemos, tendríamos que, pues, proponer una nueva ecuación cinética, porque esta, como sabemos, tiene sus asegúnes, la de Hustle-Holmer. Se tendrían que probar nuevas ecuaciones cinéticas, o incluso probar, como bien dices, con, ahora sí, con los parámetros cinéticos que podamos medir, pero evidentemente si se forman hidróxidos, si se formara alguna otra cosa en el... Hemos trabajado con iones absorbidos, eso sí, que se absorben en el electrodo, pero ya que se pasivan por hidróxidos, y eso tendríamos que proponer algunas mejoras a este mecanismo. Pero si no, no lo hemos hecho, digo, estamos aquí, con el ímpetu de que sí lo llegamos a hacer alguna vez. En eso nosotros te podemos colaborar bastante. Muchas gracias. No, pues, les voy a agarrar la palabra y pronto me pongo en contacto con usted, doctor. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por el chat, o que alguien quiera levantar la mano. No, pues, bueno, solamente me bastaría agregar que, bueno, me llama mucho la atención en ambas presentaciones, la importancia que le damos a la parte fundamental, el análisis de la respuesta de los materiales, de los componentes dentro del reactor, y creo que esta es una de las fortalezas que precisamente la ingeniería electroquímica tiene, y que nos permite, pues, no solamente trabajar con los dispositivos como reactores solamente, sino meter todo lo que es la parte electroquímica y fundamentarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Gracias, no, gracias. Y no sé si nos apoyan por ahí con la presentación del reconocimiento del doctor. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues, en nombre de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, la cual otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Felipe Rivera Iturbide, por su ponencia, Energías Electroquímicas, perdón, Ingeniería Electroquímica en la conceptualización de tecnologías energéticas, celda de flujo redox y producción de hidrógeno, impartida en los seminarios de verano dos mil veintitrés de la División de Ingeniería Electroquímica y Aplicaciones Tecnológicas, llevada a cabo el día veintiocho de agosto de dos mil veintitrés en la modalidad virtual, veintiocho de agosto, Ciudad de México, México, al alcance firman los presidentes del Comité Ejecutivo, el doctor José Ángel Cabral Miramontes y el presidente del Consejo Consultivo, el doctor Facundo Almeraya Calderón. Muchísimas gracias, Fernando, nuevamente.